Que podré decirte en el corto tiempo y decidirte una ilusión Que podré dejarte tan pegado en el agua que se quede un chido en tu corazón Yo no pretendía enseñarte lo que ese mundo me falla también Te daré la pena de disfrutar cada día porque me has regalado en mi dirección Y si no llevas lo que esperabas no te conformes jamás te detenías Pero sobre todas las cosas Nunca, nunca, nunca Nunca por ti veré en mi dirección ¡Vaya esa basura! ¡Vamos! ¡Acai!" ¡Papna! ¡Papna! Se hacían sempre paño y llevan tus pensamientos Pero te per fajas lo que esperabas Y cuando llegue el momento, en que tu sombra quisieras jugar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Como solo querés, volverás a vivir Y nos di lo que sientas, haz lo que piensas Haz lo que tengas, y no te arrepientas No te limites, por lo que me da Sé lo que quieras, pero sé tú misma Y si no llegas, no te esperabas No te conformes, jamás me detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides, el Dios Digo que sientas, haz lo que piensas Ya no te tengas, y no te arrepientas Digo que sientas, haz lo que piensas Pero no te arrepientas, tú sabes que conmigo siempre cuentas Digo que sientas, haz lo que piensas Porque te quiero, de corazón y corazón Digo que sientas, haz lo que piensas Y no te arrepientas, haz lo que piensas Que sobre todas las cosas Nunca te olvides Adiós, gracias Gracias